Bien, buenos días a todos, gracias por estar. Gracias también a los funcionarios provinciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Tengo en mi derecha a Ramón Soques, que es el subsecretario de Legal y Técnica, y al coordinador de regularización dominial, Diego Colón. Bueno, también parte del equipo de él, Cristian, Lucila, las chicas que trabajan, Paola y Silvina que trabajan en la oficina. Para nosotros, en nombre del Intendente, es un gusto, un agrado, llegar a esta instancia, un trabajo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, en coordinación provincia-municipio, para regularizar estas situaciones dominiales de las propiedades, donde, bueno, es un trámite largo, a veces un poco complicado para los particulares, que se les dificulta. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerle un poco más fácil el trámite y llegar a esta instancia. Cuando hablamos de dar ciudadanía y dar derechos, esto es lo que nosotros creemos que se tiene que hacer y se tiene que seguir haciendo, para que cada vecino sienta que su propiedad no está un poco, por decir, difícil su situación, sino que tiene la tenencia perfecta y eso también le da seguridad y le da tranquilidad, no solo para él, sino para sus hijos, para sus nietos. Así que agradeciendo el trabajo de la chica, de la Secretaría Correspondiente de Acción Social, que trabajan mancomunadamente intercambiando cosas, trabajos, certificaciones, fotocopias, juntando la documental necesaria, la oficina de Catastro, digamos, toda la estructura del municipio, el servicio de este trabajo tan noble y la provincia que hace su aporte desde la parte de desarrollo social, que depende del Ministro Jorge Álvarez, y bueno, ellos son los responsables de traernos la alegría o la noticia más alegre para los vecinos. Así que yo los dejo en compañía de ellos, que ellos puedan expresar lo que han traído para los vecinos de San Javier. Buenos días a todos, muchas gracias por el recibimiento. La verdad que es una alegría estar acá en un día tan especial, así que arrancamos primero deseando felicidades a todas las mujeres presentes y a las mujeres que nos están viendo de San Javier. La verdad que para nosotros, como decía, es una alegría poder estar acá, porque es el resultado del trabajo de mucha gente en beneficio de ustedes. Este día ustedes los que se van a llevar la escritura y los que están en unos pasitos más atrás, porque también venimos a entregar unas resoluciones y otros elementos para que sepan que están en proceso aquellos expedientes que se iniciaron con el mismo objetivo. La verdad que nosotros queremos agradecer primero a la Municipalidad de San Javier, que nos ha permitido trabajar también en forma coordinada y conjunta, en nombre del Intendente, bueno, el Presidente del Consejo, que nos han permitido poder trabajar en forma coordinada y llegar a este objetivo. Por supuesto, a las chicas que trabajan con nosotros, ustedes tienen la suerte de tener dos empleadas del Ministerio de Desarrollo Social, que trabajan todos los días con esta temática. Según me dijo Diego, muchos de los expedientes tenían algunas complejidades en el procedimiento y se ha logrado el objetivo principalmente por el trabajo de ellas, así que deben estar muy agradecidas a sus conciudadanas que lograron este objetivo. La ley Pierri es una ley nacional que se adhirió a la provincia y que desde la gestión de Hermes Wiener se generaron después todas las normativas provinciales y se llega a un convenio con el Colegio de Escribanos para poder desarrollarlo. Esto que es un procedimiento especial donde aquella casa donde ustedes viven, esa vivienda única que ustedes tienen y que seguramente llegaron a construir con tanto sacrificio, desde el Estado le podemos decir que la posesión que tienen es legítima y le dan esa tranquilidad de saber que esa casa que sienten suya es realmente así. Eso es lo que le dice el Estado a través de este acta de posesión, a través de esta escritura. Y por supuesto, la tranquilidad no solo para cada uno de ustedes, sino para toda su familia. Yo por lo menos de mi parte es agradecer, mandarles el saludo del Gobernador y del Ministro Jorge Álvarez, que también hay que reconocer porque este procedimiento que tenemos en toda la provincia durante estos dos años y meses de gestión, tenemos el mandato bien claro del Gobernador y del Ministro que tenemos que llegar a todos los lugares, desde Rufino a Florencia, trabajar, hacer muchos kilómetros para que este beneficio que por ahí era mucho más fácil de acceder en Santa Fe o en Rosario o en sus alrededores, podamos llevarlo a toda la provincia. Así que agradecer, felicitar también a ustedes porque sé que cada uno de este procedimiento también llega a su fin, porque ustedes confiaron en nosotros, confiaron en las chicas y que fueron llevando todos los papeles, la documentación que tienen que presentar y entre todos pudimos lograr este objetivo. Así que gracias a San Javier, gracias a todos. Y bueno, lo dejo con Diego, que es el coordinador de esta unidad que depende de la subsecretaría legal y técnica y que también es uno de los principales artífices de todo esto. Bueno, buenos días a todos. Quiero volver a agradecer también en nombre del Ministro al trabajo conjunto que se vino haciendo entre provincia y municipio. La verdad que esto no hubiese sido posible sin la colaboración tanto de Paola como de Silvina y todo el equipo de la municipalidad también, ¿no es cierto? Lo que se ha logrado en esta localidad, por ahí es difícil de lograr en otros lugares, que se venga trabajando tanto tiempo estos últimos dos años de manera conjunta para que hoy todos ustedes puedan estar celebrando que el trámite sea terminado, ¿no es cierto? Yendo a lo particular, lo que hoy traemos son algunas... La mayoría son escrituras, hay algunos trámites que eran muy viejos que estábamos debiendo de traerlos y los que no tienen la escritura, hoy traemos la resolución que notifica el final del trámite y algunas copias simples de los que ya firmaron con el escribano. Los que hoy no tengan su escritura, que son los menos, es porque no ha salido del registro de la propiedad, en un próximo viaje, dentro de muy poco, vamos a estar volviendo para hacer entrega de esas escrituras respectivas. Yo creo que esto tiene que servirnos para ver que el trabajo rinde sus frutos y que tenemos que retomar las fuerzas para que más vecinos de esta localidad puedan llegar a su escritura, que les asegure el derecho a la vivienda que están poseyendo para que puedan protegerla de cualquier ataque jurídico que puedan sufrir al no tener la escritura que demuestre la titularidad del inmueble. Simplemente eso, agradecer y vamos a ir llamando luego para que vayan recibiendo sus títulos. Vamos a ir llamando a los dos. No, yo los voy llamando para hacer firmar esto. No, algunos no firman y otros sí, yo estoy olvidando con el infierno. ¿Tiene que firmar? Sí, este no, por ejemplo, no firman porque es la copia simple. En primer lugar, Vallejos Emilia. Esta no es la escritura, es la copia simple. Ahora, primero, como decía Diego, vamos a empezar con las copias simples para que vean el procedimiento que está en marcha y después terminamos con las escrituras que ya están listas. Así que... Celer Horacio. Benítez Ángel y Olmos Lorena. Gómez Laurentino y Coagliano María. Gracias. 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 Bueno, en este caso, como decía, ahora las próximas son resoluciones. ¿Qué son? Estos ya están firmados, digamos, por el Ministro. O sea, el trámite está terminado y ahora lo mandamos al Colegio de Escribano para que hagan la escritura. Entonces, le vamos a pedir que nos firme la notificación y le vamos a dar una copia de la resolución respectiva que por parte del Estado estaría finalizada. Hay que esperar que sorteen desde el Colegio de Escribano y hagan la escritura. Son los próximos casos estos. Blanche o Tilia. Ah, mira, bueno. Vamos a ver, perdón. Villarreal Eladio y Ortiz Irma. Ah, bueno. No, eso no, perdón. Bien. Gracias. ¿Esto no está muy bien? Sí. Sí. Bueno, bien. Gracias. Valdez Ramona. Los que no hayan abonado el sellado, que son trámites más nuevos, se los vamos a dejar a las chicas para que ellas se contacten con ustedes. Gracias. 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 Felicitaciones. 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 Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De esta manera quedaría finalizado en este caso. Así que... Cargú, Patricia. Buenas tardes. 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 Gracias. Gómez María. Gracias. Bueno, María. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, un gusto. Gracias. Mónica Rodríguez y Ángel Mendoza. Bien. Gracias. 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 Nelly de Rivero y López Julio. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, no sé si Silvio querés decir unas palabras. El que faltaba ¿volvió? ¿Volvió la persona que estaba faltando? No. No, de nuestra parte solamente decirle, pedirle algo a ustedes también que difundan este procedimiento, si tienen algún vecino, alguien en el barrio que tengan una situación similar, como es un procedimiento por ahí no muy conocido, extraordinario y especial, para nosotros es muy importante que ustedes también, que ya tienen las carpetas en su mano, los que tienen la escritura, los que tienen las resoluciones o los inicios que le puedan transmitir a sus vecinos, a sus conciudadanos que esto tiene buen fin, que se llega al objetivo, que tiene su tiempo porque tiene que pasar por catástrofe, registro de la propiedad, es un procedimiento extenso pero que se logra el objetivo y ustedes son los que saben la importancia que tiene esto, que confíen en las autoridades porque la verdad nosotros recorremos la provincia y sabemos que la municipalidad de San Javier trabaja muy bien, gracias al área de desarrollo social y la verdad que ustedes tienen la suerte de tener a dos mujeres acá en el Día de las Mujeres que tienen un compromiso muy importante con esto y la verdad que a nosotros desde Santa Fe nos facilita muchísimo las cosas. Así que de nuestra parte, un aplauso a ustedes. Llegó la persona que faltaba justo para los aplausos, así que que venga nomás. Gracias. Gracias. Pongámoslo todos allá y hacemos una foto con todos para la carpeta. Sí, sí, sí. Vayan, vayan. Nos vamos a entrar, nos vamos a entrar. ¿Entramos o cómo? Bueno, bueno. ¿Pero lo pensamos adelante? Vale, como quieran. Vamos a entrar con un amigo. Cuidado, ¿me sentaste? Al final le hicimos movilizar a ustedes. Yo quería ir para... Muy bien, muy bien. Miren qué influencia, mi primo, mi hijo y mi vecino. Bien, seguimos en vivo y en directo a través de Canal 2 Gigacom. Está listo para tomar la foto con las respectivas escrituras y algunas de las titularizaciones. Ya vamos a estar en diálogo con los funcionarios. Tienen que dar vuelta las carpetas. Bueno, Ramón, ante todo, bienvenido a San Javier. Bueno, muchas gracias. La verdad que en lo que va de la gestión vinimos muchas veces y siempre nos sentimos muy cómodos con el amigo Mario, el Intendente y Silvio y con los que hemos podido trabajar también en estos tiempos. Bueno, contanos un poco en relación a lo que es este programa. Quizás mucha gente que está viendo la tele ahora no conoce esta posibilidad de poder escriturar su terreno, su vivienda, ¿no? Sí, la verdad que nosotros venimos diciendo es la ley denominada Pierre y por un diputado que había sido el propulsor en el gobierno a nivel nacional que la provincia adhiere a través de una ley de adhesión y que durante el gobierno, la primera gestión de Biner, se hicieron todos los decretos, se generó la coordinación, se hizo un convenio con el colegio de escribanos para nosotros pagar las escrituras y para que la gente sea gratuita. Y la verdad se hizo todo un andamiaje de un procedimiento extraordinario donde el Estado de alguna manera legitima a aquellos poseedores legítimos de una vivienda única y a través de un procedimiento que tiene que pasar por catastro, por registro de la propiedad, por eso es un procedimiento extenso, le dice a través de una resolución del Ministro de Aéreo y Desarrollo Social que quien vive en esa vivienda única es el legítimo poseedor. Decidimos un procedimiento extraordinario porque es totalmente diferente, lo que determina es una excepción, digamos, al Código Civil y bueno, y es un beneficio para aquellas personas que con mucho esfuerzo por ahí construyeron su vivienda, donde le estamos diciendo que realmente ahora sí son propietarios legítimos y por supuesto es una tranquilidad para la persona, para la familia, para sus herederos y por eso nos da tanta alegría poder, cada vez que finalizamos algún procedimiento, poder hacer esta entrega y en definitiva es una pequeña fiesta y una alegría para la gente. Bueno, en el caso de San Javier, ¿cómo tiene que hacer la gente para poder iniciar este tipo de plan? Bueno, en el caso de San Javier encima tienen un beneficio especial, muy pocas localidades tienen, nosotros tenemos una oficina en Santa Fe, una oficina en Rosario y tenemos en cada nodo alguna persona que conoce esto, esto lo desarrollamos nosotros a partir de la gestión hace dos años y medio, pero San Javier tiene la particularidad que hay dos empleadas del Ministerio que dependen justamente de nuestra área y que están trabajando acá en coordinación con la municipalidad para entregar ese beneficio. Así que todos los días tienen alguna persona en la municipalidad que pueda recibirlos para darle la explicación, cómo iniciar el procedimiento y los pasos que hay que llevar adelante. Así que esto es un beneficio que tiene la comunidad de San Javier que por supuesto debe aprovechar. Si mal no recuerdo, el único trámite o lo único que tiene que pagar la persona creo que es un sellado, ¿no? Es un sellado de alrededor a veces de 100, 200 pesos, prácticamente no es nada y que muchas comunidades, creo que acá en San Javier muchas veces lo tenía, termina pagando la Secretaría de Desarrollo Social, así que es totalmente gratuito y para un beneficio que todos sabemos muy bien, y sobre todo los que venimos de localidades chicas, el esfuerzo que a veces es poder adquirir un terreno, poder construir y formar todo su núcleo de vida alrededor de su propia vivienda. Así que es gratuito y es un beneficio extraordinario. ¿Los requisitos que tiene que tener una persona para poder acceder a esto? Bueno, primero tiene todo un procedimiento en el expediente donde tiene que presentar una documentación de que vive de determinada fecha en ese lugar. Después hay una parte donde hay una trabajadora social que tiene que hacer un informe de que todo esto que se establece en el expediente es realmente así, que vive en ese lugar de la familia con tanto tiempo de anticipación. ellos tienen que presentar, las chicas le van a decir muy bien, pero tasas, impuestos y demás cuestiones que vengan a nombre de la persona que quiere hacer el trámite, por lo tanto para acreditar que viven allí. El terreno no puede ser terreno, tiene que ser una vivienda construida, tiene que tener un plano de mensura, o sea, tiene que estar identificado el plano. Bueno, agrego para decir también algo importante, nosotros el año pasado hicimos, firmamos un convenio con el colegio de agrimensores, así que si en algún barrio tiene todas las características para poder avanzar con la ley PR, pero no tiene el plano de mensura, nosotros primero también en forma gratuita podemos hacer los planos. agrimensores, así que tiene determinadas características y determinadas documentaciones, pero lo importante y es que lo que le pedíamos recién a los beneficiarios que lo difundan, porque todo lo que se le pide a la gente después tiene un buen resultado, a veces la gente de todos estos trámites complejos, porque después tiene que ir y nos encargamos nosotros al servicio de catastro de la provincia, al registro de la propiedad, pero todo esto que lleva su tiempo tiene buen resultado, si van dando respuesta a todo lo que van pidiendo las profesionales que están en el tema. ¿Esto que se ha hecho hoy aquí en San Javier se replica en distintas localidades de la provincia de Santa Fe? Mirá, la verdad que sí, y a eso fue un mandato muy fuerte del gobernador Miguel Lifchi, de poder llegar con este beneficio a toda la provincia, y también por supuesto del ministro Jorge Álvarez. Anteriormente esto se sabía un poco boca a boca y se sabía mucho y se utilizaba sobre todo en las localidades de Santa Fe y Rosario, y nosotros, la verdad que como decía recién, hacemos kilómetros y kilómetros para poder transmitir esto. El coordinador es de una pueblito, Colonia Sello, yo soy de Carcarañá, que es una localidad del sur de la misma, más o menos de los mismos habitantes acá de San Javier. El ministro Jorge Álvarez fue presidente comunal de Arequitos, yo fui intendente de Carcarañá, así que sabemos la importante que es para las localidades, y sabemos lo importante que es que los funcionarios estén en territorio y que no estemos en una oficina en Santa Fe o en Rosario, sino que estemos caminando toda la provincia, así que ese es nuestro compromiso y lo hacemos con todo gusto. Bien Ramón, estamos en vivo a través de Canal 2GACOM, no sé si querés agregar algo más, o ha quedado algo más. No, bueno, aprovecho también los medios para lo mismo que le decía a la gente, transmítanle a su vecino, que consulten, que pregunten, que se acerquen a la oficina, porque como bien decía recién, lleva su tiempo, pero da resultados. Nosotros tenemos un compromiso especial, la municipalidad tiene un compromiso especial con la temática de la vivienda única, lo sabemos que Mario y Silvio están preocupados, bueno, no solo con esto, sino haciendo gestiones con la Secretaría de Hábitat, con Nación, con todos, para llegar a este objetivo. Y nosotros, bueno, hacemos nuestro aporte y estamos muy conformes de trabajar acá con la Municipalidad de San Javier, así que lo que le pido es que, si tiene una situación de este tipo, que por ahí tengan dudas, se acerquen, consulten, porque si cumple todas las características que les manifestaban y que le van a poner en claro mejor las chicas que yo, sin duda de nuestra parte vamos a hacer todo el esfuerzo para lograr el objetivo. Muchas gracias, eh. No, gracias a vos. Muy bien, de esta manera estamos llegando al final de esta sesión especial de Canal 2 Gigacom en vivo y en directo desde el municipio de San Javier, con algo tan particular y que beneficia a muchos vecinos de nuestra ciudad, es la entrega de nada más ni nada menos que de las escrituras. No se olvide hoy a las 13 el flash informativo y hoy a las 21 vuelve a través el informativo, a través de Canal 2 Gigacom, con la conducción de René Quintana. Ha sido un gusto, gracias a los chicos que están en la técnica, a Luchi, a Rodrigo, a Emanuel, a Martín. Como siempre ha sido un gusto y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, cuando la información así lo requiera. Hasta la próxima. De la cámara La cámara La cámara Gracias.